En Venezuela no la eligen y no la pueden elegir el presidente allá en el Pentágono. Esa reunión de la OEA, ¿quién la convocó? Estados Unidos, le dio la orden. Le dio la orden. Fueron casa por casa, como dicen, a presionar al mismo vicepresidente de Estados Unidos y fracasaron. Fracasaron. Y resulta, en verdad, que uno dice, ellos saben que nosotros pedimos salida. ¿Qué necesidad tienen de presionar a los países pequeños, esas islas pequeñas, esos pueblos pequeños, de presionarlos solo para que voten contra Venezuela si nosotros nos vamos en 11 meses? ¿Qué necesidad tienen de eso? Y nosotros nos vamos porque nos queremos ir, no porque nos esté echando nadie. Pero ellos tienen que humillar a los pueblos. Y presidentes que se dejan humillar, hay presidentes y embajadores con una dignidad toda prueba, pues. Pero ahí es capaz que el embajador de Estados Unidos le pasaba a los embajadores de otros países lo que tenían que decir a los cancilleres. Diga, diga esto, diga esto. Y los cancilleres, yes sir, yes sir, yes sir. Cumpliendo la orden que le daban a Estados Unidos. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. Y aquí, uno veía la patilla. Por cierto, yo también demandé la patilla. ¿Algún día saldrá eso también, verdad? ¿Cómo no? Tal cual. Eso existe todavía, pero también lo demandé. Y el nazi o NAL hacían fiesta. Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza, lo mandaron a callar. Toma tu tomate, Jorge. Y Jorge respondiéndoles a cada uno. El que se preocupaba. La de Canadá le dijo, es verdad, nosotros no somos perfectos, pero eso no nos impide meternos en los asuntos internos de los demás países. Porque cada uno les dijo, y en su país, ¿por qué hacen esto? Porque en Argentina persiguen a las mujeres, a las madres de Plaza de Mayo. Ya hablan de derechos humanos. Sí, bueno, las perseguimos, pero el tema no está hablando de eso, sino de Venezuela. Porque era una fijación contra Venezuela. No pudieron, ni van a poder. Numeral OEA imperialismo. ¡Racazado! Numeral OEA imperialismo. ¡Racazado!